Para salir de una rotonda, es importante tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Nunca se debe salir de la rotonda directamente desde el carril interno. Nunca debemos detenernos completamente dentro de una rotonda. Siempre debemos usar el carril externo para tomar la salida. Siempre debemos dar prioridad a los peatones. Siempre debemos hacer uso de las luces direccionales para indicar movimientos entre carriles. Siempre debo salir por el carril externo. Siempre debo dar espacio para que los vehículos pesados puedan realizar su maniobra. Maneja con prudencia. El conducir adecuadamente dentro de las rotondas ayudará a evitar siniestros viales.